El Ulta Train Altitude es una maratón de montaña que en esta quinta versión se corrió en el municipio de El Retiro, por caminos ancestrales utilizados en otros tiempos por los arrieros. Un paisaje súper bonito, muere uno loco viendo tanto paisaje, mucha naturaleza, nos ocupa pasar ríos, alambrados, muy buena señalización. Hay personas que no saben la maravilla que tenemos de paisajes a sus alrededores, invito a la gente para que se animen a participar en estos retos y al menos llegar a la meta. Se corrieron tres categorías de 50, 20 y 10 kilómetros, atletas marinillos ganaron varias de ellas. Es totalmente muy agradable para la vista, obvio pues que demasiado duro para el cuerpo, pero excelente competencia. Uno al principio siempre sale a tope, pues tratar siempre de salir en la punta y ya para poder coger ventaja desde un principio. Es un deporte que combina la destreza y la naturaleza, donde lo importante no es ganar, sino disfrutar de la prueba. Bueno, maravillosa naturaleza, muy bien, me gusta mucho. El recorrido era saliendo acá Martín Pescador, subir a la cruz, subir por todo el canalón, ya empezar a descender, a llegar al río, paso el toro y ya regresar otra vez acá al punto de salida. Este tipo de competencias cada vez toma más fuerza y es una gran oportunidad para conocer y disfrutar de nuestras montañas. ¡Gracias!